Sexto partido de la serie final en el Estadio Quisqueya. Jesús Motorita Feliciano remolcó cuatro carreras. Y los Leones del Escogido vencieron a los Tigres del ISEI nueve carreras por seis a base de oportunos batazos y aprovechando siete errores de la defensa azul. Y ahora la gran final, pautada al mejor de nueve, está empatada a tres triunfos por bando. Los Rojos pegaron diez imparables contra nueve de los Azules para lograr su tercer triunfo consecutivo. Y la Ibilla Nueva trabajó cinco entradas de tres carreras, dos limpias, cuatro hits, una base y dos ponches. Recibió el respaldo temprano de seis carreras en las primeras dos entradas. Los Leones madrugaron con cuatro vueltas ante el abridor liceísta Mitch Atkins en la primera entrada. Carlos Santana remolcó doble productor, Feliciano impulsó dos con sencillo y Ramón Santiago remolcó con hit de una base. En el segundo, Feliciano pegó otro sencillo productor de dos vueltas. En total, batió de 3-2 con una anotada y cuatro remolcadas. Los Azules descontaron con dos cuadrangulares de Lou Ford y empataron con fly de sacrificio de Juan Francisco en la séptima. Pero la defensa azul se desplomó y los Leones fabricaron las tres vueltas de la ventaja en las últimas dos entradas para marcar la diferencia. El séptimo juego se celebra este lunes en la noche a las 7.30. Edward Valdés abrirá por los Rojos y Unesquimaya lo hará por los Azules.